Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a estar analizando tres imágenes al azar de la septa de los testigos de Jehová. Bueno, yo escogí tres imágenes que tenemos aquí. Esta, esta y esta. Tomadas de el capítulo 15 de Acerquémonos a Jehová, un libro clásico de la septa. Bueno, para estar analizando estas imágenes vamos a lograr un programa de videos, ¿verdad? Vamos a ponerla en efecto espejo. Bueno, aquí lo primero que se puede ver es el cabrón, el carnero. Aquí están los cuernos, los cuernos de la cabra que si cambiamos el efecto geométrico o rotamos, mejor dicho, la imagen. Vamos a poder verlo seguramente. Aquí, aquí están los cuernos de la cabra y el cráneo del cabrón o, bueno, la representación del diablo, Bafumet. Aquí lo podemos ver con el antorcha de Bafumet, que significa el fuego de la iluminación. Bueno, si seguimos aquí, a simple vista, simplemente. Bueno, seguí buscando y aquí también hay la cara de un toro. Aquí está la cara de Baal. Ahí está la cara, los cuernos del toro. Aquí está el, bueno, se ve claro que esto es la cara de un toro. Ahí están los dos ojos, la nariz. Esto es la representación de Baal, el dios de la secta. Ahí se puede ver clarito. Bueno, vamos a ir con la otra. Bueno, aquí ya tenemos listo el efecto espejo con diferentes geometrías. Y aquí también podemos ver lo que es la forma del cráneo, del carnero. De alguna manera, lo que vendría siendo como la estrella de cinco puntas invertida. Ahora, si le ponemos zoom, le ponemos zoom a esto, y le vamos dando efecto espejo. Ahí hay una cara demoniaca. Bueno, se puede ver las caras demoniaca con expresión a la cámara, una y otra vez. Aquí tenemos una cara. También tenemos una cara pequeñita ahí. Pero si miramos bien, la nariz de esta cara, de este cráneo de cabernero, dentro de sí, hay dos caras. Dos ojos, una nariz y una boca de algo que está mirando hacia arriba. Aquí podemos ver otro ser con cuernos. Que conforma todo una cara con carnero. Miren, por favor, esta cara, miren, estos ojos, esa nariz, esa boca y estos cuernos. Ustedes creen que esto está en una religión que no tiene que ver con esto o en el satanismo. Miren, miren ahí, esos ojos, esa nariz, esa boca y estos cuernos. Y esto está en todo, 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 todo lo que ustedes ven de la secta. Miren, 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 miren esa cara, miren esa cara con esos cuernos. Miren cómo lo contorneamos. Aquí yo puedo estar, miren por favor esa cara, miren. Yo puedo estar horas y horas con una simple imagen de ellos. El portal, miren esta cara. Miren esto, es un demonio. Miren en las manos del demonio, hay otra cara. Así yo puedo estar horas y horas abriendo portales de los demonios. Miren esa cara. Todo con cuernos, representando al demonio. Miren esa cara. Miren la cara que está dentro de la cara. Simplemente aquí. Los dos ojos, su nariz, su boca. Es como hasta un tigre ahí. Y así se puede estar. Si yo cambio el efecto geomátrico de esto. Le pongo el efecto espejo con zoom, el geométrico. Que vamos a seguir encontrando aquí. Que vamos a seguir encontrando. Miren esta cara. Miren esa cara. Esa cara. Esos cuernos. Esos ojos. Hasta en el pelo del que llaman Jesús. Miren el ojo que todos nos ven. Que hay en su barba. Habrá algo raro. Que viene abriéndose ahí. Bueno, sacamos esto y ponemos la última. Todo tiene que ver con la cámara. ¿Qué pasa si ponemos zoom? ¿Qué podemos encontrar? Miren eso. Son cuernos. No se ve tan claro. No está tan bueno. Pero si seguimos. ¿Qué encontramos aquí? Miren esa cara. Con cuernos. Esto es de recuerden que es dibujado por el mismo cuerpo. Miembro del cuerpo. Que viven en Betel. Miren esa sonrisa. Eso es para que ustedes vean que los diámonos viven aquí en la guerra. Y todo está descubierto entre nuestro ojo. No se ve tan claro. Si intentemos buscar algo mejor. Miren eso. Miren esos rostros. Miren por favor esos cuernos. Este cuerno. Esta cara. Y este otro cuerno. ¿Ustedes creen que estas cosas son al azar? Yo no creo. Miren. Esa es la silueta del diablo. Ese es su cuello. Si miran hacia arriba también hay otra cara. Agarra más grama. Miren aquí. Dos ojos. Una boca. Si lo movemos. Se ve claro. Y recuerden que esto es pintado a mano. Miren por favor esa cara. Miren esos dos ojos. Esa nariz. Esa boca riéndose. Demoníaco. Hacerle un zoom. Miren esa cara. Miren esa cara riéndose. De algo que no es humano. Y también vemos más cosas. El rostro. ¿Qué podemos encontrar? Miren esa cara. Esos dos ojos mirándose arriba. Esa nariz. Esa boca. De esta cara. Que pues así lo vamos girando. Miren. Esos cuernos. Esa. Esa silueta. Esa cara. Usted. Esta nariz. Estos dos ojos. La boca. Ustedes creen que no es demoníaco esto. Estos cuernos. Este rostro. Ábranlo ojo por favor gente. Y sálvense. Sálvense de esta secta. Se lo digo por experiencia propia. Pero por favor. Aquí no vive nada más que el demonio. Miren esa. Miren ese rostro. Se dan cuenta. Estos son los brazos del monstruo. Y estos son los pies. Ahí se ve claro. Miren eso. Ojo. Si yo le hago un zoom. Miren ese ojo. Ah. Verdad que lo tengo zoom. No saqué. Pero si vamos hacia dando el zoom. Miren. Miren la forma que toma la cara. Una cara más alargada. Según como yo lo vaya moviendo. Miren eso. La pirámide. Miren esa silueta. Todo con cuernos. Esos ojos. Esa nariz. Esa boca. Mirando un poco. Miren eso. Miren eso gente. ¿Tienen que creen que esa cara más demonio acá? Miren eso. Miren eso. Bueno. Miren eso. Cuando miren esa silueta. Es el cuerpo de algo. Con un cráneo de cabernero. Bueno mi gente. Algo cortito. Y en verdad. Hay que tener cuidado. Recuerden que no todo lo que veía oro. Y por experiencia. Esta. Esta secta es destructiva. Y solo. Cada vez que se estudia. Lo que ellos traen. Y se ven las ilustraciones. Eso. Hace sufrir a los niños. Y atrae entidades. Por lo mismo. Atrae entidades que son. Oscuras. Por algo. Por algo. Es que pasa esto. ¿Qué pasa eso? Se caldean los ánimos. Y todas esas cosas. Que pasan cosas raras. En la casa de los títulos. ¿Qué pasa? Bueno. Miren esta cara. Que encontré acá. Allí. También. Algo con cuernos grandes. Curejas grandes. Riendose. En el abdomen. De personal. Se puede ver claro. Ahí una forma. Se puede ver claro. Ahí un rostro. Ahí un rostro. ¡Suscríbete! Y ya hay un rostro. Gracias.